¡Hola! Yo soy Angie y bienvenidos a Libertivo Mundo de Angie Y bienvenidos a Libertivo Mundo de Angie Les quería contar sobre un viajecito que tuve escalando una montaña hace poquito antes de cuarentena Pues déjenme contar un poquito más sobre esto Pues ese día nosotros íbamos acompañados de pues yo y mi mamá, unos amigos Y yo iba con una amiguita, la cual es María Ella Y ella la considero como una primita porque somos muy apegadas Este día mientras íbamos escalando yo fui grabando varios videoclips Mientras íbamos subiendo, íbamos llegando Y otro especialmente para ustedes cuando llegaron Así que el día de hoy se los voy a mostrar todos estos videos Así que sin más nada que decir, ¡vamos allá! Hola, por aquí Subiendo una montaña de excursión Escursión por una montaña, ¡ay! es demasiado fina Miren, qué belleza y aún falta mucho estamos aquí en la excursión subiendo esta montaña como súper así relajante hay muchas plantas y está súper fresco hola chicos pues por lo que ya vieron les voy a seguir contando lo que pasó pues ese día la meta era llegar a una casita a una parcela que estaba arriba y esa parcela estaba a 1.800 metros de altura entonces cuando llegamos estábamos súper cansados pero valió la pena porque la vista era muy bonita y era muy grande descubrimos bastantes cosas interesantes déjame recordarte que si quieres saber más quieres ver más aventuras como esta dámelo saber acá abajito en los comentarios y uniéndote a nuestra familia mis bomboncitos dándole a este botoncito de suscribirse suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos bueno chicos continuemos hola yo soy Angie bienvenidos al divertido mundo una amiga mía mi prima saluda hola ¿cómo están? sí estamos aquí en mi parcela donde está vamos a ir viendo así que vamos allá ok aquí estamos caminando es muy bello todo y les va a encantar mientras se los voy enseñando los invito a que se suscriban acá abajito y comenten si les gusta y si les gusta el video al final dale like así que miren aquí estamos que bello ¿verdad? sí esto es gigante hay fruta hay muchas cosas miren vamos a acá hay un camino muy digamos así interesante entonces el cual vamos a seguir miren es súper largo porque hay muchas matas súper divertidas vamos allá miren por allá es aquí aquí miren miren esto qué bello no y tienen que esperar a llegar a la cima ¿verdad? es súper lindo hay muchas matas hay muchas matas hay de de Cambur de lo que se llama aquí conocidamente Venezuela Puma Rosa Juan Pan y muchas cosas más veámoslo en la parte de arriba vamos a llegar a la cima miren esto es una preciosura miren miren esto qué bello miren esto pero es hermoso y es gigante pesco y lo puedes recibir en nuestro canal en nuestro canal Angelina ok hola entonces prima vamos a mostrarle a la gente que esta maravilla es el lugar miren hay muchas plantas este comestibles comestibles si alguna forma de decirlo las cuales pues son Cambur hay naranja hay naranja está super bonito miren miren por allá miren por allá está el tanque acá hay una casita por allá están nuestros familiares que están investigando también me llamo aquí seguimos miren miren quien apareció la camina mira eso es bellísimo ok miren aquí lastimosamente hola nene las saluda aquí lastimosamente acaba nuestro video pero si les gusta no olviden darle a like suscribirse acá abajo y arriba la campanita de notificaciones todo por el día de hoy espero que te haya gustado el video si fue así no olvides darle un like grandote y suscribiéndote y dándole a la campanita bueno chicos hasta la próxima mi bomboncito espero que te haya gustado al final te dejo mis redes sociales chao chau chau